¡Usted es dueña de su vida, de sus sueños y de sus brazos! ¡Usted es dueña de su vida, de sus sueños y de sus sueños y de sus sueños! ¡Usted es dueña de su vida, de sus sueños y de sus sueños y de sus sueños y de sus sueños y de sus sueños! ¡Usted es dueña de su vida, de sus sueños y de sus sueños y de sus sueños y de sus sueños y de sus sueños! ¡Usted es dueña de su vida, de sus sueños y de sus sueños y de sus sueños! ¡Oye! 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 Me da manejarme porque tienes tu mal alguien que gritarás con el tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el tiempo? ¡Oye! 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 ¡Parta que! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está de esa pierna! ¡El abrazo para su lado más! ¡En la guitarra de la música! ¡Suscríbete! ¡Ay, que vieron! ¡Aquí está de esa pierna! ¡Aquí está de esa pierna! ¡El abrazo para usted! ¡Suscríbete! ¡En debajo! ¡Es pequeñito! ¡En debajo! ¡En debajo! ¡Y los pequeños! ¡Jegui! ¡Oye! ¡Chulta hacia abajo! ¡Chuta! ¡Oye! ¡Era un abrazo para David! ¡Quieres! ¡El espiano! ¡Si con servicio! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven!